Me encuentro con la doctora Carmen Amada Pinzón de la Clínica de Hermoestética. Doctora, bienvenida al programa saludbonamá.com. ¿Qué tal Luis? Buenas noches, encantada de tenerte aquí con nosotros. Gracias doctora. Mire, la Clínica de Hermoestética de la doctora Carmen Amada Pinzón ha sido siempre sinónimo de excelencia, de belleza, de salud, pero el día de hoy ustedes están dando un pasito un poquito más allá y se están preocupando un poquito más todavía por esa salud de la piel de sus pacientes. Háblenos sobre lo que estamos haciendo el día de hoy y este lanzamiento tan importante que está haciendo. Bueno Luis, la Clínica se siente muy complacida de presentar a toda la comunidad panameña un avance en la herramienta diagnóstica de las lesiones malignas de piel, como el cáncer cutáneo ha ido en aumento a nivel mundial y en Panamá ocupa uno de los segundos lugares, nos sentimos motivados siempre con el espíritu de innovar, de traer esta herramienta diagnóstica que facilitara a los pacientes con muchos lunares y con factores de riesgo para hacer una detección temprana de las lesiones malignas. Y es por eso que quisimos tener este lugar dedicado al diagnóstico precoz del cáncer de la piel. Es el único que existe en la región centroamericana. Bueno, ya saben, tenemos una razón más para sentirnos tranquilos, no solo en Panamá, sino en toda la región, de que esta tecnología existe ahora aquí en la clínica de la doctora Carmen Amada Pinzón y si usted tiene que hacerse algún tipo de diagnóstico, quiere conocer un poquito más sobre su piel, sobre esos lunares de los que tiene alguna duda, pues se le invita a que venga a la clínica hermosa estética de la doctora Carmen Amada Pinzón, aquí en la planta baja del Hospital Punta Pacífica. Gracias doctora. Gracias, muy amable Luis. Seguimos con el más del programa y volvemos con Lorena Martínez. Gracias.